¡Gracias! 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 Sin ti... no podré vivir jamás No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más La alejo nunca 1990 Sentí... Que me puedo ya faltar Si lo que me hace llorar, es estar lejos de a ti. Sin ti, no hay creencia en mi dolor, de esperanza en mi amor, te la llevas por ti. Sin ti, es inútil vivir, como útil será, del querer te olvidar. Del querer te olvidar. Del querer te olvidar. Del querer te olvidar. Te olvidar. ¡Buenas gracias! Gracias.